Pues nada, que pasé por la tienda y lo vi y me dije, oye, un nuevo mistol. La botella es fantástica y el tapón no derrama ni una gota. Acaba mucho mejor con la grasa, eso sí. Hoy he hecho manitas de cerdo. Pues mire, con este chorrito, ¡qué plato! Re que te limpio. Y ahora, la bandeja. Mi gota de grasa. Este es el mejor mistol que he tenido. Nuevo mistol, ahora con fórmula más superactiva. Mis platos solo los toca mistol. Pues lo conocí por el señor Juan, el de la droguería, que me dijo, pruebe este nuevo mistol, a ver qué le parece. La botella es fabulosa y el tapón no digamos. Ahora quita muchísimo más la grasa. Hoy hemos comido besugo al horno. Pues mire, mire qué platos. Limpios y bien limpios. Y ahora, la fuente. Mi pizca de grasa. Es el mejor mistol que he tenido. Nuevo mistol, ahora con fórmula más superactiva. Desde hoy, mis platos solo los toca mistol. La sorpresa me la dio mi hija. La envié al súper y me trajo este nuevo mistol. General de siempre. Me encanta la botella y sobre todo el tapón tan chulo que tiene. Para mí, rinde muchísimo más. Hoy hemos comido paella. Pues mire, con este chorrito, mire qué platos. Limpios y bien limpios. Y además, la paellera. Ni rastro del pegado. Es el mejor mistol que he tenido. Nuevo mistol, ahora con fórmula más superactiva. Desde hoy, mis platos solo los toca mistol.